Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Chicos, como leyeron en el título y como se acerca Halloween El día de hoy vamos a jugar a juegos de terror en Roblox En este momento estoy con mis vecinos Chicos, saludos, saltando, salten El que dice Ursten Gaff, no sé qué, es Max El que dice Amy Yankee es Picunicito El que dice Tony es Tony El Luigi es Luigi Yo en Instagram pregunté mucho ¿Cuáles son los mejores juegos para jugar? Y muchos me dijeron de Mimi Todos me dijeron ese juego Así que vamos a jugar ahora Por favor, empiecen dejando un enorme like a este video Dejen por lo menos 180.000 likes Les pido eso, nada más Porque no vamos a cagar, todo por ustedes Y chicos, mis vecinos están en mi casa, vean Acá está Max Acá está Luigi, Picunicito y Yankee Que no está jugando porque no puede Y acá está Tony Hola Ok, la idea de este juego es que son 4 capítulos Ahí como dicen, chapter 1, 2, 3, 4 Entonces en equipo tenemos que hacer cosas que nos va diciendo el juego Para pasar hasta el último nivel que es el 4 y ganarlo Así que bueno chicos, voy a crearlo, eh El que grita le pego Ok amigos, empezamos el capítulo 1 Bueno, qué miedo, eh Mirá que este juego sí da miedo chicos A ver, están todos acá Vayamos todos juntos Pueden correr, eh A ver, venga, venga, venga Vamos todos juntos Vamos todos juntos por acá Ok, esto es un gimnasio El cual hay que entrar por acá No, dónde está Uy, no, acá no es Hay que ir con la puerta abierta Están cerradas, qué onda Ven, vengan Vengan, vengan Vengan, decía el chabón Acá, vengan, acá Chicos, la puerta Hay pasos, miren Hay pasos de sangre Dice, hay que contar la llave que está cerca de la piscina Vengan por acá, por acá Ay, qué miedo No los veo, bros ¿Cómo es que no, bros? ¿A dónde están? Estamos adentro Nada más que no tiene ni una mierda Pero sigan los pasos, los rojos O sea, según yo Hay que pasar por acá, ¿no? Estamos en el gimnasio Sigan los pasos rojos Para que se arre la puerta Pense contra esta puerta de acá Ahí Uy Ok, sigan los pasos rojos Todos juntitos, eh Antes de que los maten Uy, acá, mirá Uy, uy Seguimos los pasos rojos Para encontrar la llave que está por acá A ver Por los pasos rojos Ahí está Ahí está Listo, ya tengo la llave, chicos Ahora hay que volver al gimnasio ahora ¿Dónde están? Pasos rojos, Tony Pasos rojos, Tony Chicos, quiero que sepan que en este momento son las 12 de la noche Ya es muy tarde Y volvimos al gimnasio Estoy yendo para el fondo del gimnasio This door, acá Listo, chicos Ay, ¿qué es eso rojo? Los perdí, los perdí Ay, pero hay ruidos, ruidos y fantasmas Acá, acá ¿Qué es esto? Es un demonio, vean, vean Ay, ya veo Hola, ¿ves? ¿Y qué hacemos ahora? No sé Pico, cuidado, atrás estoy yo Pico, atrás estoy yo Cuidado, Pico, atrás estoy yo Cuidado, 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 cuidado Aquí hay dos puertas A ver Ay, ay, ahí está acá Está acá, mirá Ahí está, mirá ¿Dónde? Ay, ay Pico Ay 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 Ay, ay, ay Hay un cartel en el piso, ¿qué dice? No, no No Ay, me agarró, me agarró Responde a mi pregunta, ¿cuál, pendejo? Eh, rojo, rojo, rojo No, azul mejor No, azul, 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 azul rojo es muy malo Ah, azul, azul No sé Sí, me quedé igual Azul, ¿no? Sí, azul, 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 va Uy, qué emoción, ¿qué va a pasar? P***, madre ¿Eh? Ay, ay ¿Ya está? Encuentra el azotea, ¿no? El... El sótano El sótano No, no, no Cerra la puerta, cerra la puerta Hola, Pico ¿Qué hacemos acá? ¿Sigimos acá o vamos a buscar el... El... El sótano, no sabemos El sótano, ¿no? No vamos a buscar el sótano, ¿sí? ¿No será acá? ¿La otra puerta? ¿La del lado? Sí, sí, sí A ver ¿Vamos a volver a abrir? No, no, no Sí, acá, acá Es acá, es acá, es acá Venga, venga ¡Qué miedo, qué miedo! Uy, muchas mochilas Es como una... Eso hace en la escuela, claro Literalmente Ay, ¿qué se sorbió? Ay, Pico, qué miedo Ay, yo me siguen Ah, acá hay la llave Acá Ay, está su fantasma ahí Ahí lo ves Ay, qué miedo Ay, pará, pendejo Cuidado, Pico Mira, mira Ay, no Ay, no puede pasar Uy, acá hay una llave, ¿ves? Ok, chicos, ya tenemos la llave Abre esta puerta, abre esta puerta ¿Se puede? Listo Ahí es el bunker Acá tenemos la llave Listo, abrimos ¿Qué es esto? No veo nada Ay Ay, qué es esto ¿Dónde estás? Ay, a ver ¿Pueden caminar? Sí Uy, hay la luz roja allá al fondo Mirá, mirá ¿Qué es eso? Vamos Uy, ¿qué es eso de la persona? Uy, es el fantasma ¿Qué es eso? Ay, Lu Está llorando, está llorando Está llorando Ay, ay Alex Ay Acercate, acercate, bro Ay, qué miedo Acercate, acercate, acercate Ay, me saco 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 Resapareció Vamos a la puerta roja Vamos a la puerta roja Venga, venga, venga Venga Uy, llegamos al episodio 2 Bien, chicos Venga, venga, venga Esperen a Pico ¿Dónde está Pico, bro? Qué lento que sos, bro Re enojado está el chabón Juegos de terror Vamos al siguiente capítulo Capítulo 2 Vamos a pedir, vamos Pede, viste esa sombra ahorita cuando estábamos ahí agarrando la llave Sí, la vi, Pico Ok, chicos Acá se pone más jodido Madre, que parió Ay, madre Madre Qué miedo Uy, no, se puso jodido este juego Ok, venga, 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 venga Vamos a entrar acá Hay que encontrar una llave para la puerta escondida Vamos todos juntos Venga, derecha Acá, pendejos Uy, no, tengo miedo que pase algo Ay, no, estoy cagado de miedo ¿Vos quieres una llave? Yo ya tengo dos llaves No, no, no puede ser viejas Tienes una nueva Ay, madre me asusté Bro, cuidado, atrás está tu chocolate Cuidado, cuidado, cuidado Atrás, 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 atrás Ay, no viene, ahí viene Ay, ayuda, ayuda Ay, está, ahí está el fantasma, bro Ay, ayuda, ayuda, ayuda Ok, chicos Ok, chicos, intentemos usar esa llave No, qué p*** de miedo Esa, esa, ese fantasma, ¿no? Ah, encontré la llave, encontré la llave Vamos al, al, al fondo Al, al ¡Aaah! ¡Aaah! ¡P*** de madre! Ay, viene, viene ¿Dónde el f*** de Dios? No sé, vamos para el fondo, vamos para el fondo, tontos No ¡P*** de 30.000 fotos! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡P*** de madre! ¡Ay! 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 Ya tienen allá mis manos Venga, 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 venga Venga, venga, chicos, venga, 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 venga Acá Por acá Y ahora es por acá No, por acá, no, por acá Acá, mirá, acá, acá Acá es Ok, chicos Vamos todos juntos Recargan energías Recargan energías para correr Sí, ya Y vamos todos juntos 3, 2, 1 Mirá, mientras no vean a nadie No corran todavía, ¿ok? Y si ven a la fantasma Se van a la b*** corriendo, ¿va? Ahí está No, por acá no es ¿Tienes la llave? Sí, ya, 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 ya la tengo, ya la tengo ¡Ay, mira, ahí, mira! Cuidado, 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 cuidado Corra, corre, corre, no, corre No, 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 no No, 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 no No, 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 no Acá, acá es, acá es, acá es, acá es Acá es Listo, listo, listo Salimos, 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 salimos Venga, 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 ¿dónde están? Que no me devolvieron en el primer lugar Sáble la puerta, sáble la puerta Listo, pasamos Ok, chicos, pasamos al capítulo número 2 Qué miedo que es este juego, ¿no? Sí, ¿viste la llorona? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la llorona ¿Qué está haciendo? Uy, desapareció Desapareció, desapareció Hay que hablar con un granjero A ver si encuentra un granjero Acá, acá es Listo No te he visto anteriormente por acá Dice que tenemos cuidado Que su hermano desapareció hace poco tiempo Nos está viendo, dice, que tenemos cuidado Y que tenemos cuidado que no veamos una señora tocando un instrumento Ah, mira Dice que entremos, que no va a dar algo, dice Entren, voy a subir Una llave tengo, acá Salgan de la casa Ya estoy afuera Ok, vamos a, no sé a dónde vamos A ver, vamos para allá, para allá Hay una luz verde por ahí, ¿eh? Sí Jugaremos Muévete a luz verde Eh, hay que explorar la cueva Y hay que encontrar una puerta Vamos por el lado izquierdo El lado derecho Del lado derecho, perdón Hay que encontrar una puerta para abrir con la llave Otra luz verde Ah, what the fuck, mira esto, mira esto Venga Hola Corrale, corrale Y esto, what the fuck Chicos, este juego si da miedo Yo pensé que Roblox no da miedo Ay, cada vez son más altas What the fuck Hola Hola What the fuck Ay, no, qué turbio Ay, me cagué Sigamos, sigamos yendo para la cueva Qué miedo, ¿no? Sí Ay, ay, puta madre Corrale, corre, corre Corrale, corre Qué bizarro No, no, qué pasó Juegos de terror Ustedes morieron No, tú sí Yo sí, morí Voy por ahí corriendo Ay, ya, ya Corrale, corre, corre Ay, ayuda ¿Qué pasa? Sí, loco Corrale, corre Vamos por otro lado Vamos por otro lado Vamos por allá Hay que enfrentarnos con ellas O sea, la idea es seguir de largo Para encontrar una puerta Recargan energías Y corran así Boom Para allá Estás por acá, ¿no? Sí, más, más, más Está acá, está acá Está acá Ok, vayan por la izquierda Vayan por el lado izquierdo Por el lado izquierdo Por acá Uno No se acerquen, no se acerquen a ella No, Pico, no, cuidado Por ahí no, por ahí no Te voy a agarrar Sigue con Ay, pico, no se acerquen a ella Ay, pico, madre Ay, subí el árbol ¿Ves? Te subí el árbol Pico, madre Salíte No veo un carajo, boludo Sigan, sigan a la casa amarilla esta A ver, estoy contenté Ahí está Encontré la puerta, vengan Que conmigo voy a morir Lo voy a hacer por mi baba ¿Dónde estás, Pico? Por mi hermana Por mi cara Por mi pana Por la puerta Por la barra Qué bizarro, Pico ¡Dónde está! Acá está, acá está, acá está Ahí está Ay, se apareció Pico, madre, venga Pico, entra ¿Dónde estás, Pico? Ay, ya lo mandaron Ah, pero qué pendejo A ver, entramos por acá A la casa A ver, Luigi Si encontrás el ¿Qué es esto? What the fuck A ver, acá hay algo hacia abajo Uy, hay que bajar Hay que bajar No, espérame Pero Pico, pulate Qué miedo Acá la puerta, la puerta Acá está Listo No, ahorita No, bien Pasamos a sesión del nivel Juegos de terror Hay que escapar del hotel Ok, Luigi, vamos Hay que escapar del hotel, eh Madre, qué miedo Voy a hacer por mi mamá ¡Ay! 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 ¿Qué crees eso? ¿Qué es eso? Oh, no, bestia Ese demonio es como un demonio japonés A ver, qué debemos hacer Dice que supuestamente no hay forma de escapar No Ah, estamos en el elevador Ok ¿Qué hacemos ahora? Ah, ok Escucha música, eh Aguanta Corre, corre Corre, guacho Corre, guacho ¡Ahí está acá, está acá, está acá, está al lado! ¡Ahí está acá! ¿La ves? Ahí está, peludo, mirá Luigi, ven, 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 ven Ay, shh, 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 nana, ¿te pones? ¡Aaah! ¡Madre! Juegos de terror ¡Aaah! ¿Dónde están? ¡Aaah! 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 ¡Te agarró, Luigi! Me mató, me mató, pero no me voy a resistir ¿Está ahí, Luigi? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es por bueno? ¡Mirá, Luigi! A la vuelta de tres, pasamos por el lado derecho, corriendo, ¿va? No Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre 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 ¿Ahí viene o no? No, no viene, no viene No te veo, bro Acá, bro, el elevador Estoy caminando por el hotel Es que no te veo, bro Estaba en el elevador Estaba derecho y cuando veas dos caminos, a la derecha Es como para adelantar No me parece derecha Solo izquierda ¿Tu izquierda? ¡Ay, p*** madre! Estás cerca, ¿eh? ¡P*** madre! ¡P*** madre! ¡No, bro, Dios mío! ¡No, bro! ¡Qué miedo! ¡No! ¡Me está persiguiendo! ¡Me está persiguiendo! ¡Me está persiguiendo! ¡No! 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 ¡Qué horrible que fue eso! Era la muñeca caminando por el techo ¡Horrible! O sea, en vez de caminar Estaba trepada en el techo Y me perseguía Hay que encontrar la salida, bro Salte de ahí Del elevador Es que me muevo Pero no encuentro ningún lado Encontré la salida, creo A ver ¿O no? ¡Uy! ¡Listo! ¡Sí! ¡Qué cagazo! Esa mierda, boludo No, no, me cagué todo horrible Horrible Chicos Vamos a dejar este video por acá Si quieren la segunda parte Jugando el capítulo 3 Y capítulo 4 Háganmelo saber Dejando un like Y ya es muy tarde, ¿eh? Ya me da mucho miedo Estar jugando este juego de mierda De noche Amigos Chicos En este momento Estoy en Los Ángeles Vine a ver a Nicole Si quieren ver más detalles de eso Vayan a mi Instagram Fede y Giovanni Voy a subir historias con ella Y bueno, ahí en Los Ángeles Así que nada chicos Los espero mucho Y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Chau! Chau!